Enrique Peña Nieto y el vicepresidente de los Estados Unidos de América, su excelencia, el señor Joseph Biden. Sean tan amables de ocupar sus lugares para escuchar el mensaje del presidente de los Estados Unidos. Ha habido mucha retórica dañina e inaceptada y casi siento la obligación de pedir disculpas con esta campaña presidencial en mi país y que han hablado sobre los mexicanos. Esta ha sido una campaña ardua y encarrecida y solo quiero decirle y hacerle saber, señor presidente, que la retórica más calorosa de algunos de estos candidatos no representan quienes somos nosotros, el pueblo de Estados Unidos. No es la opinión de la mayoría de la gente de mi país. Los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Please say your seats. We will now hear the message of the mexican of the United Mexican State President.